En los últimos meses, la actriz Cynthia Crisbo ha estado metida en uno que otro escándalo bastante grande. Su vida ha estado llena de cambios tanto en sus relaciones como en su carrera en la actuación, pero ahora la actriz está siendo acusada de haber criticado a personas con identidades y gustos de géneros diferentes. Y déjame te cuento que no son los medios de comunicación, seguidores o el público en general quienes están haciendo estas acusaciones. No, es su propia hija. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La hija de Cynthia Crisbo llamada Elisa ha decidido incursionar en esto de las redes sociales, subiendo contenido más que nada para entretener a las personas, pero en esta ocasión ella puso unos mensajes en los que criticaba a su propia madre. Luego de que la joven le presumiera que ella ya había llegado a los más de 58 mil seguidores en TikTok. Según Elisa, cuando le presumió a su mamá este número de followers, la actriz no solo le criticó su forma de ver la vida, sino que también le dijo que nunca encontraría a una pareja de un buen nivel si seguía teniendo ese estilo de vida. Parece ser que en ese momento ellas tuvieron un fuerte conflicto, pues Elisa aclaró que su madre tenía ideas que hoy en día son vistas como de los viejos tiempos. En el primer comentario de Elisa en contra de su mamá se puede leer lo siguiente, es triste que la persona que más debería apoyarte es la que más critica. Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil seguidores en TikTok. A como pudimos entender en estas imágenes, parece ser que Cynthia Clickbook criticó a su hija por querer darle enfoque a su vida como creadora de contenido en redes sociales, en donde la joven quiere que esto sea su trabajo, que le paguen por subir videos a YouTube, por ejemplo. Pero parece ser que la actriz no aprueba esto. Y supuestamente le dio la siguiente respuesta, que dice así, te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no, ¿quién más te seguiría? En otra de las imágenes Elisa también escribió, también me dijo que en mi generación no iba a haber buenos hombres, porque todos iban a ser ellos, que como íbamos a ser tan liberales, iban a ser como yo. La joven Elisa se define a sí misma como una mujer, que se siente atraída a las personas sin importarle su identidad de género, cosa que Cynthia Clickbook también criticó bastante. Elisa pidió que por favor ya no la comparen más con su mamá, ya que ambas tienen ideas completamente diferentes y que definitivamente no pueden coexistir. Por si fuera poco, su propia hija acusó a Cynthia Clickbook de desegregar a las personas de ser clasista y tener preferencias por un género en particular, y que al menos ella por su parte ya estaba cansada de quedarse callada. Hace poco Cynthia Clickbook también generó polémica al dar a conocer su romance con el comediante conocido como Rey Grupero, quien también se ha visto inmerso en diversos conflictos por el tipo de bromas que realiza. Una de las que más llamó la atención fue la que intentó besar sí o sí y sin su consentimiento. A Lucía Méndez, quien de hecho se vio muy molesta y no le pareció nada graciosa esta broma. Aquí lo raro fue que después de unos 10 minutos, Elisa Lira, la hija de Cynthia Clickbook, borró todos y cada uno de estos mensajes y después de un rato reconoció públicamente que se equivocó al dar a conocer esto. Más que nada por haber acusado a su mamá públicamente. La joven de 14 años regresó a sus historias de Instagram para ofrecer una disculpa. Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, Cynthia Clickbook subió un video en el cual se puede ver que ambas están en un restaurante de comida mexicana en Perú. Después de la comida, Elisa publicó varios mensajes a través de su cuenta, en los cuales admitía que en los mensajes anteriores, ella sí estaba enojada por una discusión que había tenido con su mamá. En otro mensaje, ella reiteró las disculpas a la actriz, a quien dijo que siempre le ha causado problemas. Para este momento, Elisa le pidió al público que por favor se ignoraran los mensajes anteriores, afirmando que por esa razón los había borrado, porque estuvo mal. En otro mensaje reconoció a la actriz como la mejor madre y advirtió que tienen ideas diferentes, pero a pesar de esto, ella no dejó de agradecerle. En diferentes historias, Elisa dejó mensajes, asegurando que la actriz no dijo absolutamente nada de lo que ella le atribuyó, que no sabía cómo desquitarse y escribió esas palabras, admitiendo que esas frases fueron consecuencia. De la típica frase, los jóvenes hacen cosas sin pensar. Elisa también le pidió a los medios de comunicación que ignoraran todo lo anterior, pero bueno, realmente ya todos nos habíamos dado cuenta de esto y era imposible olvidarlos. Es por eso que ahora aquí, en el Muro de la Fama, yo quiero saber tu opinión. No te vayas sin antes decirme, aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto? Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo año 2021, que todos tus deseos se hagan realidad y que puedas lograr tus metas, pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.